Lo que ustedes están viendo es la parte posterior de la estatua de María Leónza, obra de colina. El sitio realmente huele horrible. Se ve que las personas hacen necesidades en el sitio. Cuidado con lo que pise. Es lamentable que este sitio esté tan descuidado porque es un monumento por patrimonio. Aquí dice que fue realizado por un patrimonio original de Alejandro Colina. ¿La verdad? Las medallas se me quedaron. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.